Bueno, y ante la incertidumbre de los colombianos por las afectaciones que trae consigo el aumento en la tasa de cambio dólar-peso por estos días y las consecuencias negativas que podrían presentarse sobre el precio del pan, entre otros productos, hablamos con un propietario de una panadería en el barrio Galán sobre este tema. ¿Cree usted que el pan de 200 pesos se quedará entre los colombianos por más tiempo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque realmente las panaderías perderían mucha clientela. Porque no van a comprar pan, se compra otro elemento que se presta el pan. Pues ojalá siga 200 porque una vez tiene hambre y solo tiene moneditas, entonces pues toca comer pan porque qué más hace uno. Yo vivo en Galán, hay pan de 200. Gilberto Nava es boyacense y tiene una panadería en el barrio Galán en Bogotá. Allí vende pan de 200. El pan de 200 normalmente es el hojaldrabo, el rollo blandito, el pan lo que es de sal. También vende pan de 300. 300 los roscones, las peras, es lo normal, lo de dulce. En esta panadería del barrio El Galán, como en otras de Bogotá y del resto del país, habrá pan de 200 para rato. Argumenta el propietario de este establecimiento comercial que para subirlo a 300 pesos habría que hacer un acuerdo generalizado. Y eso lleva tiempo. Dos de los insumos que han aumentado de precio de noviembre del 2018 a mayo de 2019 son el azúcar y la harina de trigo. No obstante, como en todo mercado, siempre habrá alguien que se atreverá a dar más barato. El sector igual está todo a 200, el de sal, igualmente toca darlo porque si está a 200, toca a 200 y el de 300 a 300. El cliente mirará a dónde lo comprar. De acuerdo con un comunicado de la Federación Nacional de Molineros de Trigo, en los costos de la panadería hay muchos factores en los cuales la harina de trigo es solo una pequeña fracción. Mucho mayor peso tienen factores como arrendamientos, mano de obra, servicios públicos, gas y energía, administración, los fletes urbanos e incluso otros insumos como aceites, grasas, lácteos, azúcar, huevos. Hasta ahora no se observa ninguna tendencia de aumento de precios de venta de la harina. Así las cosas, por lo menos en Bogotá habrá pan de 200 para rato. Habrá pan de 200 para rato.